Con 80 bolivianos, intentando gestionar mis pacumutos, está grave la cuestión A ver, a ver, a ver, allá está la señora ya Venta loca, venta loca los pacumutos, che Un kilo y un poquito más entra, ¿no? Te prepara cada uno, ahí te lo pesan, te lo pones en la bolsita, te dan tu estaca, tu pacumutero Y vamos a grabar, a poner lo que hacer ¿Cuánto compra usted, maestro? Tres, tres ¡Qué barbaridad, chao! Amael es el protagonista de los pacumutos, padre, que voy a disfrutar hoy Dale, Amael, dale, carajo, como anoche Duro y parejo No hay primera sin segunda, dice el chaqueño, carajo Aquí viene la tercerita Ahí viene, ahí viene Fuerza, los pacumutos, es muy opampa Aquí se va mi pacumutito, son dos los que hemos pedido en esta oportunidad Y ahí se va rumbo a la alposa Ahí va la fotito del recuerdo Para que sepan de que ahí están los pacumutos Ahí se va con sus pacumutos Ahí se viene una yutita de pacumutos Vamos a ir a colocar los pacumutos a la brasa Eso, carajo, vamos Ahí está El show, la ceremonia Se paró, se paró, se paró, Edward Eso, ahí Y degustando de lo que es el pacumuto, ¿no? El patrimonio gastronómico municipal por estrella de Villa Baca Guzmán Escribiendo el nombre de quien es el dueño Para aclarar, por este caso Cada pacumuto tiene su nombre Este es Julián En la forma de cómo identificas Tu pacumuto De tantos que hay acá por acá El secreto ¡Qué rico, carajo! Y una tongada de pacumuto Otra tongada de pacumuto ¡Horra! Así Ahí se van los pacumutos Directo a la mesa ¡Llegaron, caramba! ¡Uuuuh! ¿Está bueno? ¡Es un punto ya!